Hola, buenos días. Voy a empezar este vlog aquí en la casa. Hoy es viernes. Ya cargué el camión el miércoles. Voy a salir a trabajar mañana, pero voy a empezar desde ahora el vlog hasta que ya saque a trabajar y hasta que regrese. Voy a hacer una especie de todo lo que hago en esta semana, desde hoy, hasta que vire a trabajar y que regrese aquí a la casa de nuevo. Así que ahora vamos a salir un momento con la niña. Es el primer video que voy a hacer desde que nació la niña. ¿Cuántos días tiene la niña hoy? 16. 16 días. Hoy tiene 16 días la niña y vamos ahora a buscar el... ¿Cómo se llama eso? El certificado de nacimiento. El certificado de nacimiento que no lo he buscado todavía. Ahora vamos a ir allá. Vamos a ir los cuadros, el niño y te vi. Así que ya saben. Nos vemos. Ahora vamos a ponerla en el carcí para salir. Venga, ropa, te pusimos ahí. Ya nos vamos, nos vamos. Creo que a ella no le gusta mucho que le pongamos esto. Ya, dejamos terminar ya. Dejamos terminar ya. No te pongas nada, no te pongas nada. No te pongas nada. Dame otra. Ya. 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 Nos vamos ya, nos vamos ya. Nos vamos del carro. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, ya nos vamos ya. Nos vamos ya. Bueno, ya tenemos la... Se llama la inscripción, mamá, ¿no? Certificado de nacimiento de la niña. Es un papel ahí, que dice, tú sabes, la información. Ahora, vamos, quiero mostrarles de dónde vamos a almorzar. Vamos a almorzar nosotros cuatro, mi papá y mi mamá, ya lo llamé. Mi papá estaba en la yarda que estaba cargando. Mi papá y yo salimos mañana sábado los dos a trabajar. Entonces, vamos a ir a almorzar un momento y les voy a mostrar el lugar. Es un lugar español. O sea, ayer fuimos a uno a comer. Yo, mi mujer, la niña, porque el niño andaba con los abuelos y fuimos los tres a comer en el lugar. Estaba bien bueno. Ahora vamos a ir a otro que supuestamente dicen que es bueno. Déjame mostrarles aquí la la dirección. Para si quieren, para si son de por aquí y quieren ir o algo. Voy a enseñar un momentico y voy a virar la cámara. Un segundo. Mira como se llama. Se llama Ibérico Spanish Restaurant. Así que, les voy a mostrar cuando llegue ahí. Si está bueno, vamos a ver. Así que nos vemos. Hola. Ya llegamos al restaurante ya. Estamos esperando mi papá, mi mamá que me han llegado todavía. Les voy a enseñar el restaurante aquí. Un momentico. Está todo bien, bien, bien bonito. Vamos a seguir mostrándoles a todos mismos. Esta es la carta de los vinos. Hay cantidad de marcas. Ahora voy a enseñarle cual cojo. Voy a enseñarle un poco y... ¡Ojé! 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 Tiene que seguirme ahí, eh. Sí, ya está. Real... Yo me voy a pedir el bacalao. Ahí ya viene la pan, mi mamá. ¡Vamos! A ver. No, 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 no. Ya viene la pan, mi mamá. Ya viene la pan, mi mamá. ¡Vamos! ¡Vamos! Este pan está bonito. ¡Qué hay! Sí. Vamos a brindar ahora con esta botella que compramos. Vean aquí el nombre de botella. ¡Vamos! Vamos a hacer un brindis aquí, venga mamá, vea tu copa, pues que vamos a brindar para ti, por salud, salud y el amor, está bien bueno el vino este, buenísimo, me encantó, bien bueno, yo lo que voy a pedir yo, chuletón de güey, te puedo pedir eso, miren aquí la comida ya, esto es, ¿cómo se llama eso? bacalao, en salsa de alioli, bacalao, lo mío es, me acuerdo ya que voy a pedir, teznera, ¿verdad? cachete, cachete de teznera, ¿qué es eso? esto es chuleta ese, de cordero, lo voy a pedir lo mismo, ¿no? aceite de oliva, por si desea un pan de oliva, no, yo pedí papasada y él la curla, gracias, gracias, pedimos otra botella más de vino, es súper bueno esto, ya sabemos, vamos a comer, el niño pidió pollo frito, seguimos a comer, después sigo grabando este lugar, este es por mí 100% recomendable, todo bien bueno, así que ya saben bueno, ya terminamos de comer ya, ahora aquí está manejando Patricia porque me tome casi una botella de vino de solo y estoy un poco mareado y como ya saben aquí, yo puedo manejar bien, pero pasa cualquier cosa, la mínima cosa que pase, entonces te paga la policía, lo que sea, entonces te enreda aquí, así que es mejor no manejarlo, mira el niño de atrás, el niño, la niña de al lado, así que ya saben, después sigo grabando lo que me quede de día y entonces nos vemos aquí vamos ahora para la casa ya, hay tremendo tráfico, aquí aflojó un poco el tráfico ya, pero está el tráfico bien, 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 trabado, congestionado, así que vamos a la casa, voy a, creo que voy a ir un rato al gimnasio, después que se me pase un poco el vino que me tomeis, que estoy un poco mareado todavía, así que aquí vamos por el Tompike, hacia la casa, para la hunting, así que ya saben, bueno, vamos a ir ahora, voy a ir ahora a Publix, a comprar, a comprar la comida que me voy a dar mañana, para el viaje, voy a mostrar que lo voy a comprar, para que vean, vamos de aquí mamá, vamos de aquí para... vamos de aquí mamá, vamos de aquí para... ven, dame la... dame la sabanita, eso es... entonces, ahora les voy a enseñar que voy a comprar para llevarme, no sé que voy a comprar todavía, vamos a comprar de pollo, o pescado, o sea todavía que voy a comprar, ahora les voy a mostrar, así que nos vemos. ¡Gracias! Bueno mire, ya vine de poli, les voy a enseñar lo que compre ahora, para llevarme, ¿qué cantidad hay aquí mamá? Muy bien. Compré dos libras de dilapia, y esta bandeja de pollo. De aquí, con toda esta cantidad de comida, hago 5 o 6 comidas, y una libra de jamón de pavo, sin sal, ¿verdad mamá? Sin sal, unas manzanas estas, estas son las que me gustan a mí. Estas tunas, compré dos mamá, tengo en el camión, tengo más en el camión, estas tunas son súper buenas. Estas tunas con un limón, yo me como más o menos, en el día, me como por la mañana, 3 huevos, un slice de jamón con una tostada, con tostada heladera, cualquiera. Estas son muy buenas, pero estas las mismas. Después de almuerzo, una comida de pescado de estos, o de pollo. Después de la merienda, me como dos slices de jamón con, tú sabes, con otra tostada más, con mantequilla de almendra o algo. Después por la noche ya, me como una tuna, de esta, con tostada y un refresco o algo. Y en todo el día, me tomo dos o tres cafés, con un poquitico de leche esta, cualquier leche. Y este poco me sobra ahí para el viaje entero. Café negro con un poquito de leche. Y eso es todo, y una fresa que me llevo a veces, porque me llevo fresa uva a veces. Así que ya saben, ahora voy a hacer un poco de ejercicio, voy a correr un poco, hacer un poco de cardio. Y nos vemos mañana. Hola, buenos días. Ya nos acabamos de levantar hace como una hora. Son como las, casi las once al día ahora mismo. Ya desayunamos. Ahora, Parisa me preparo el pollo. Déjame enseñar un momentico. Aquí hay, ya está adobado. Aquí hay dos libras de pescado, de tilapia. Y aquí hay cuatro pechugas de pollo. Ahora voy a ir al gimnasio un fratico. Y pienso irme por la tarde, casi de noche ya. Porque descargo el lunes, por la tarde. Así que, voy a salir, hoy es sábado. Voy a salir por la tarde para, para estar más tiempo aquí en la casa. Así que ya saben. Voy a llevar un poco de ejercicio ahora. Y después sigo grabando. Nos vemos entonces. Hola, ¿cómo están? Ya como les dije, ahora mismo vine de mi rutina de ejercicio. Ya Parisa me cocino aquí, como ven, la comida. Hice cinco comidas, dos de pescado, tres de pollo. Y así que, ya voy a bañarme ahora para, para salir a manejar. Así que nos vemos. Entonces voy a, voy a subir este video. Es como un blog que voy a hacer de esta semana. Pero, voy a subir una primera parte de todo lo que hice de esta semana aquí en la casa. Y entonces voy a seguir grabando, que va a ser la segunda parte cuando esté en la carretera allá. Así que espero que les guste el blog. Entonces, muchas gracias. Y nos vemos. Como ven, aquí estoy con una niña. Así que, ya saben. Gracias y nos vemos. Bueno, ya aquí, me voy para allá. Me va a llevar la niña y Patricia. Mi esposa, como saben ya. Así que, ya saben. Ahora sigo grabando. Como dije ahorita aquí, este va a ser mi otro nuevo video en la casa. Voy a subir videos por ustedes. Y, después subo otro, cuando vine, en cuatro o cinco días. De la segunda parte, ya hay una carretera. Así que, muchas gracias por todo y nos vemos entonces. Gracias. 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 Gracias.